A ver Huáscar, vamos a ver esta temita que pidieron los jóvenes Y esto suena y dice Maestro Huáscar Cumbia, 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 cumbia ¡Eso! ¡Icomodice! ¡Moscar, Imani! ¡Tribisia! ¡Tribisia! ¡Eso es el ciclo! ¡Eso es la distancia! ¡Y para los que están por allá en los Estados Unidos! ¡Eso es la distancia! No me mancharé, no volveré, no volveré Ejos muy lejos, ahí estaré, ahí estaré, no volveré Desde la distancia te amaré, te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrarás, ser feliz aunque no olvidad Con cariño Cumbia, cumbia Así nomás Para todos Me están chupando Ya de tu lado me mancharé, no volveré, no volveré Ejos muy lejos, ahí estaré, ahí estaré, no volveré Desde la distancia te amaré, te extrañaré y no volveré Un amor nuevo encontrarás, ser feliz aunque no olvidad Linda eres, pero ingrata, hermosa pero validosa Sé feliz como otro querer, feliz seré yo lejos de ti Linda eres, pero ingrata, hermosa pero validosa Sé feliz como otro querer, feliz seré yo lejos de ti Y nosotros vamos Viajando por las frutas Sobre ciprión Y todo en Ecuador Con cariño Con cariño Ajá Un, dos, un, dos Un, dos Un amor nuevo encontrarás, ser feliz aunque no olvidad Linda eres, pero ingrata, hermosa pero validosa Sé feliz como otro querer, feliz seré yo lejos de ti Linda eres, pero ingrata, hermosa pero validosa Sé feliz como otro querer, feliz seré yo lejos de ti Y esto va para todas mis Juanitas Mis queridas Juanitas con orgullo Que llevas ese bonito nombre Fue Onzanosa Con un, dos Y mucho amor, con mucho amor Ejé Un, dos, un, dos Un, dos Pasito, 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 pasito Ey, 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 ey Es Juanita mi linda flor, tan hermosa como el chacín Por ella canto mi gran amor, sin ella no puedo ni dormir Es Juanita mi linda flor, tan hermosa como el chacín Por ella canto mi gran amor, sin ella no puedo ni dormir Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Para todas las cuanitas, con mucho amor, con mucho amor Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Por eso canto esta canción, con todo el alma y el corazón Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Juanita mi linda de mi querer, tú eres toda mi adoración Y agradeciendo a los prioses, de la Virgen de la Nube Y a los organizadores, esta cancioncita Llevamos de corazón a corazón Un saludo, allá en la distancia De parte de Huáscar y Manny a todos los inmigrantes Y aquí estamos, haciendo la música para ustedes De todo corazón, Huáscar y Manny Eso, un, dos, un, dos, te pasito Vamos ahí Vamos a España Italia Canadá, Estados Unidos La camino a tus tomas, para alejarme de aquí Y mi corazón presiente, que tal vez no volveré Abrazándome, decía, yo siempre te esperaré Aunque estés lejos de mí, yo nunca te olvidaré Así nomás Ilusionado llegué, calles y plazas recorrí Buscando una nueva vida, de mi parte me alegré Al bañil o artesano, músico jardinero De todo yo trabajé, hasta Nava Plato fui Estados Unidos Y como recordamos a nuestros amigos Con esta canción Para ti Eso Al pasar mucho tiempo, tan solo me sentía Otro amor yo encontré, que llenó mi soledad A este loco corazón, una brinda me conseguí Ya no soy solterito, me casé, tengo vida Pero quiero que tú sepas que no puedo olvidarte Ya me estoy divorciando, sin vida me quedaré Escuchando estas canciones, tu patria recordará Que llevo en mi corazón, un día regresaré Pero no importa, emigrantes Un día regresaremos A nuestro querido Ecuador A nuestras familias ¡Ey! 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 ¿Cuántas minutos tomas para alejarme de aquí? Y mi corazón pretende que tal vez no volveré Abrazándome decía Yo siempre te esperaré Aunque estés lejos de mí Yo nunca te olvidaré Ilusionado llegué Calles y plazas recorrí Busando una vida Mi estilo me alejé Al ballino artesano Músico jardinero Donde todo trabajé Hasta el agua para conseguir Tema de la vida Un saludo La vida Pero no me voy a seguir Tema de la vida Tema de la vida Desde el agua para conseguir Que te hagas No te esperaré Abre la vida Abre la vida Sistema de la vida Gracias.